Hace calor. Bueno, sobre el Zorrito Suárez. Está entrenando hace días con Peñarol. Todavía no firmó contrato. Se espera que para este fin de semana firme el contrato. Hay allí algunos detalles. No voy a entrar en los pormenores. Lo que sí, que quienes me preguntaban, aún no firmó contrato el Zorrito Suárez. Es Forro Suárez. El Zorrito es el hermano. Bueno, está bien. Es el Zorro Suárez. Lamián Suárez. El Zorro Suárez. Y bueno, y es eso, ¿no? O sea que lo que quería decir con respecto a esto, porque mucha gente me preguntaba qué pasa con el Zorro Suárez. Bueno, igual, como dijo el Fata, estamos hablando primero del partido. Mañana, porque no quiero que vos quede fuera, vamos a hablar intensamente del partido con Flamengo. Hoy vamos a hacer un poco un mix de lo que pasó el sábado un poquito el Flamengo, pero mañana es todo Flamengo. Vamos a aclararle a la gente. No es todo Flamengo. Vamos a aclararle a la gente que el Zorro llega en calidad de libre. Por lo tanto, no hay problema con que firme el contrato cuando se le cante. Es un buen lugar y un buen horario para terminar de hacer la digestión de la victoria del sábado, que tiene algunos ajustes para hacer claramente, pero sí, obviamente, el Focus Río. Todo el mundo. De hecho, vengo recién del aeropuerto, llevé a gente al aeropuerto que ya está viajando para Río, vía aérea. Hoy a las pasadas las 7 ya van a salir algunos vía terrestre y bueno, ahí van a haber 2.000 manchas que a lo que les dije es ojalá puedan gritar ese gol de visitante en Maracaná. Para mí que Peñarol en la serie de los 180 minutos en un momento quiebre y ponga un gol allá, me parece que puede llegar a ser algo muy positivo y productivo. Pero bueno, eso seguramente lo hablaremos mañana. Pero ya hoy, lo que quería decir, ya hay gente que está modo Río. Mañana 15 y 30 está viajando Peñarol. Hoy entrenaban, bueno, estuve en contacto con la gente de Peñarol, hoy no hablaban, por supuesto. Y mañana 15 y 30 está viajando el charter en el que se va Peñarol. El miércoles entrenan, si yo no recuerdo mal, en las instalaciones de Botafogo, pero capaz que ahí me puedo estar equivocando, no lo recuerdo en memoria. Y bueno, y el jueves juegan el partido a las 7. Bueno, vuelvo al Zorro Suárez porque me dicen que ya lo anunciaron. O sea que ya fuimos. O sea, claro, hasta ayer al mediodía había algún temita. Hoy se ve que ya... Igual lo dije, no sé, iba a arreglar seguro. Pero bueno, por suerte se arregló ya capaz que ayer de noche o hoy de mañana. Por eso Peñarol ya lo anunció en redes, gracias a la gente que me lo dice. Pero bueno, lo bueno es que ya quedó. O sea que es un alta para el partido con Cerro. Que Peñarol ahí seguro, ¿no? A propósito, ahora me dice dónde se jugó ese partido. Bueno. Seguro va a jugar con un equipo alternativo, ¿no? Ah, yo creo que sí. Por eso es importante tener a todos. Sí, sí, sí. Ciudad Deportiva, me confirma Santiago, la Ciudad Deportiva de Botafogo, como les decía, va a entrenar Peñarol en Río. Bueno. Así que, gracias Santiago. Ojalá se siga dando eso, que vamos entrenando con... No, 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 no se dio, no. Con el... Porque jugamos con... con Destrongues y entrenamos en lo del Bolívar, pero ya Bolívar quedó afuera. Claro. Así que, bueno. No, bueno, dejalo así. Bueno, el miércoles a las 10 de la mañana va a estar entrenando Peñarol allí en el complejo de Botafogo. Lo concreto, Peñarol viaja mañana. Yo me remito a las palabras del técnico después del partido. Está claro que este que jugó o que viene jugando es el plantel que, con algunos jugadores más, porque vos podés tener 12 suplentes, va a tener en Río. Ahora, este equipo, más allá de que jugó Coelho en lugar de Méndez porque había sido expulsado, él no descartó que pueda tener algún cambio. Bueno, pero yo prefiero no adelantarme. Sí, no, lo dijo en la conferencia de prensa. Que algún jugador que no tuvo ni un minuto va a tener que debutar ahí, en Maracaná. Ah, no sé. Para mí, no sé si están así. De los que debutaron. Para mí, no sé si el que juega. Bueno, pero para, puedo dejar para la segunda parte del partido, porque creo que ayer Peñarol hizo cuatro goles. Obviamente, el sábado, el partido, el partido con Flamengo sobrevuela todo el tiempo, todo lo que venimos hablando está contaminado por ese partido Copa. Lógicamente, naturalmente, por la expectativa, por lo que todos queremos. Partido para que, bueno, en Brasil ya no hay más entradas para los hincha de Peñarol y acá tampoco hay más entradas para los hincha de Peñarol contra Flamengo. Pero, lo de ayer, estábamos hablando antes de que llegara, justo el traste cuando empezamos a hablar, decíamos, ¿no? Peñarol que lo tuvo complicado en el primer tiempo, pero, yo creo que el gol le abre un poco el partido. Trancado, diría yo. Bueno, está bien, trancado. Estuvo trancado. No, no, no le inquieto mayormente de Rambla. Y no te corrijo la palabra, sino que lo hago en sentido figurado. No, podés corregir. No, no, pero lo quiero hacer en sentido figurado para ya profundizar un poco en el análisis de lo que le pasa al equipo. Es un problema que tiene solución, pero queda claro que contra algunos equipos que te esperan en bloque bajo, retrasado, donde vos tenés que llevar el peso del juego, que es en la mayoría de los partidos. Y a nivel local, sí. Porque el problema en Maracaná que tuviste el otro día, no sé si es tan importante. No, porque Flamengo no te va a agarrar a esperarte, te va a jugar a atacarte. El equipo no tiene zagueros conductores y cuando juega el 4-2-3-1 con el doble 5 Damián Darias, ahí en la salida se arma un box, un cuadrado entre los dos zagueros y ese doble 5, donde a vos te falta un pase que es el pase de avance. El que hizo Gastón Ramírez en el segundo tiempo. El que se encarga de hacer Gastón Ramírez en el segundo tiempo. Ese pase de avance lo trancó al equipo en el primer tiempo. Entonces, el que tiene que mejorar y el que tiene que tener participación en esos partidos donde vos tenés el peso del juego, evidentemente es Gastón Ramírez. Porque Darias... Pero entonces, Darias... ¿Vos decís tiene que mejorar para volver a ser titular? Yo creo que hoy no, que tiene que mejorar la condición física para estar ya empezando a tener más minutos en algunos partidos. Yo no creo que lo vuelva a poner de titular a Gastón. El tema es que con Darias vos vas a tener presión, te va a costar la salida, porque el tema es que no tenés aero que conduzca y que tire un pase raso, tenso, que rompe líneas, que es el pase secador como se conoce en el fútbol. Pero no tenés el conductor, ese es un gran problema, porque Leo no lo es, Leo es un jugador que te va a dar seguramente... Lo vas a tener a nivel local con Medina. Leo lo vas a tener a nivel local con Medina, puede y puede. Alan no es conductor. Alan es un jugador muy rápido que te va a meter buenos pases, que te va a jugar como puntero, que te puede jugar como interno con mucha velocidad, pero no es... No es conductor. Entonces, porque si no es... Yo te diría que en ese sentido más conductor Leo que Medina. El tema está en que Leo te va a generar como te genera cuatro o cinco jugadas de gol por un pase, por un tiro libre, por un centro, pero es un generador de alguna jugada. No es el conductor. El conductor es el que te lleva al equipo, el que te pone las trianguladas. Bueno, lo ha demostrado, creo que lo más claro de un conductor fue lo de Ramírez el sábado, donde se tiraba atrás y desde ahí nacían las jugadas. Bueno... Ahora, yo creo que más que Darías, por ejemplo, o que mejore Gastón Ramírez, el que quizás tiene que evolucionar en eso, y es bravo porque no lo hace bien todavía y agarra mucho pase, es Damián García. Ah, no, no, pero Damián es el volante. Sí, una cosa es... Es el equilibrio, ahí el péndulo. pero cuando la pasa tampoco la pasa bien. Estamos de acuerdo. Si la pasara bien, te libera. Pero yo te digo que por ejemplo... Perdóname, Fata, pero yo con lo de Damián lo que digo es, Damián es robo y toco. Pero cuando... Ahora, que el pase salga bien o no salga bien no es el pase que dice el Fata, no es el pase de salida, es el pase de la recuperación para dársela a quien tiene que salir. Ahí está, perdón que te corte. No, 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 está bien. ¿Y a quién ves vos? ¿Sólo ves a Gastón Ramírez? Es que es la única solución. No, no, pero del plantel que tiene Peñarol. En el equipo no, en el plantel. Salvo que a Toto no lo está poniendo y después podemos charlarlo de eso. No sé si lo tiene él porque lo oí una sola vez, un rato, cuando entró frente al de Strongest. Casi seguro juega con Cerro. Pero yo lo que quiero decir es una cosa, aparte. Él está poniendo a Darias, ¿sí? En ese 4-2-3-1 lo pone a Darias y en la línea de los tres, los trecuartistas, juega Cangrejo Cabrera que te puede presionar. Sí. Leo sabemos que flota y no presiona. Y Baez, y lo dijimos el lunes pasado acá y lo repito, Baez no está en forma física. Lo reconoció el propio Baez. Ah, para ir arriba a presionar. Entonces termina flotando. Entonces, en esa línea de tres, el único que te hace el trabajo de presión es Cangrejo Cabrera. Es Cangrejo Cabrera. Ah, perdón, de esos tres. Entonces, hay una disociación entre esos que vos pones en tres cuartas canchas y el doble cinco que estás armando. O sos un equipo de presión o sos un equipo de tenencia. Y eso es lo que le está pasando a Peñarol en estos partidos. Eso es lo que le pasa a Darias. Porque Darias termina saliendo Darias el trabajo de presión lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Pero es que muchas veces, ¿cuántas veces lo hemos dicho en la cabina? Darias es el jugador. No lo puede hacer solo. No, es que ahí está el problema. Por eso. Sale Darias sobre el lugar donde está ocupando Leo y Baez. Entonces, corre por los tres. Claro, porque los otros dos no lo hacen. Entonces, ¿vos qué ves? Un laburo bárbaro, pero a veces incluso llegando al área para definir y después corriendo como loco para atrás. Entonces, vos ves correr un montón, gastar un montón de energía, pero solo. Ahora, una cosa. Baez no te da eso, pero Baez tiene un desequilibrio innato. Bueno, participó casi en todos los goles. Por eso, o sea, vos cedes a algo, pero él, él, aparte, incluso es un jugador que se las ingenia más que para pesar en el desarrollo del partido. Baez tiene el talento para pesar desde el resultado. Él se sube siempre a la chapa del partido. O con goles, o con asistencias. Entonces, es un jugador, evidentemente, para considerar. Ahora, hay que ver qué es lo que quiere el técnico. Para. Porque, porque Darias, Darias, te puede jugar. Me dejás, me dejás. ¿Por qué no se puede jugar el doblecito? Por eso es intermitente Baez. Me dejás desordenar la discusión con esto que están diciendo ustedes y del momento de la importancia de Baez pero de su falta de forma física. ¿Lo ven jugando en Maracaná? Esa es la duda que yo tengo. Para mí la duda está en otro lado. Para mí la duda es si Darias entra a jugar. No, Darias va a jugar seguro, Bujiano. Darias es el jugador que más corre en Peñarol y en Maracaná ¿Sabés cuál es la diferencia? Yo recuerdo el partido con Distrong de gesto. No importa, dejarlo. Y ahí hay una diferencia. Puede que no juegue Baez. Ahí puede ser. Lo que yo te quiero decir, Bujiano, ¿sabés qué es? ¿Sabés qué pasa? No te quedes solamente con Darias y atendeme lo que te digo. No, no, no me quedo. En el doble 5 porque vos podés armar un doble 5 con Damián y con Javier Méndez y podés poner a Darias en la banda o a la izquierda. O sea, Darias es un jugador. Lo ves a Coelho en el fondo. Bueno, eso puede ser. Pará, porque además cuando yo corro a Darias al doble 5 puedo pasar a Méndez ya lo hizo Aguirre porque esto que estoy diciendo no es nuevo. Al centro de los dos salueros ya lo hizo. Ahora, Darias cuando juega por banda no tiene no juega de la misma manera. O sea, se siente mucho más cómodo jugando doble 5 que jugando por banda. No ha pesado jugando de la banda. Defende el partido. Para. Es un partido en Maracaná contra Flamengo capaz que Darias en la función que le manda el entrenador como extremo remangarse, colaborar, correr, se puede sentir mucho más cómodo. Ahora, en el campeón del siglo necesitas el talento de Báez para romper el resultado. Ahí tenés que poner a Dario en la mitad de la cancha Méndez en la... Ahí volvemos al equipo. Hay que ver qué hace el entrenador. Pero Darias es un jugador donde el rol que el rol de él es energía, recuperación, contagio está por encima de la posición. Darias eso te lo va a dar donde vos lo pongas y no lo va a parar nunca. Pero el sábado puede ser en doble 5 puede ser en extremo o donde quiera el entrenador. Ahora, el sábado que arrancamos con ese equipo no le encontramos mucho la vuelta al partido. De hecho, hay una jugada bien iluanada a los 21 minutos bola de tacás que termina tirando Darias que llegaba por el medio y tira afuera. Y después de eso, la única jugada que hay es los 43 minutos cuando llega el gol. En el primer tiempo no hay otra jugada. Para el segundo tiempo aparecen los cambios. Y acá estoy muy de acuerdo con no sé cuál de ustedes lo decía recién no es lo mismo jugar frente a Rampla que jugar frente a Flamengo. Entonces, vos contra Rampla tenés que salir a buscar el partido y contra Flamengo en Río capaz que te tenés que remangar un poquito y buscar más el contador. como los de Rampla vas a jugar en el campeonato uruguayo entre 10 y 12. Claro. Partido número Flamengo no. Porque contra entre de los 15 que tenés en el campeonato uruguayo entre 10 y 12 se te van a meter a jugar atrás. Entonces, es muy importante esto que dijo Fata porque es como que vos tenés que desarrollar un aprendizaje especial para jugar este tipo de partidos que además son los que te terminan comiendo puntos en el campeonato uruguayo. Ah, yo no sé si... sí, tenés que aprender a jugar contra ese tipo de equipo y a Peñarol le cuesta. Lo hizo y lo hizo bien. Pero pará, a Peñarol le cuesta porque afortunadamente destrabamos el partido y le hicimos 4 goles pero vos repasás el año de Peñarol y a Peñarol le costó destrabar este tipo de partidos. A lo largo de todo el año los ganó porque en la mayoría los ganó pero muchos sacrificios goles a veces sobre los últimos 10 minutos no es que abriste el marcador a los 20 minutos y ya jugás como... De hecho Peñarol estuvo 44 minutos va a ser un gol. Sí. Entonces tiene que encontrar una fórmula para jugar este tipo de partidos que se te van a repetir si voy a dos ruedas más de 20 veces en el año. Lo que pasa es que vos también tenés que pensar y ustedes lo decían recién que el partido con el Flamengo es el partido creo que Fata lo ha dicho mil veces es el partido más importante que tenés próximamente porque el partido más importante después que vas a tener es el del 26 aunque esté cerro en la media. ¿Cuánto peso le dan a la cabeza de los jugadores este fin de semana pensando en el partido con Flamengo? Por ejemplo yo cuando Lucas Hernández en el partido del otro día se siente me puse recontra nervioso en un momento se cayó el Leo y también me tembló con la sombra. Y después por si fuera poco el Guayi. Ahí va la primera vez casi todos los partidos últimamente se vienen sintiendo fue en el tobillo el otro día pero yo cuando lo veo no sé pero y Daria y Darias que entró y entró muy bien Gastón Ramírez viene para mí Gastón Ramírez y Lucas están entrando ahora en los segundos pero cuando las canchas mejoren como estaba lindo el centenario mejoró el campeón del siglo cuando las canchas mejoren Gastón Ramírez va a aparecer en su mejor versión que la necesitamos obviamente. No, pero a lo que voy es Daria salió por esa necesidad que tenía Peñarol de generar o también para cuidarlo por lo que tiene el rey Maracaná o porque venía de un estado que no es el mejor porque siempre tiene algún golpecito alguna molestia entre semana pero fue las tres cosas claro yo te agrego la de Gastón digo porque lo tenés que poner las cuatro cosas tengo goles tengo goles me encantan los goles verlos de vuelta a ver si Fabio los puede poner Fabio vamos arriba no sé si para afuera no lo podemos poner porque para nosotros para la gente escuche vamos a escuchar el primer gol de Peñarol gracias a Genford que la verdad los graba de manera espectacular y bueno y los vamos a utilizar así que acá está el primero de los goles de Peñarol ayer anteayer perdón en el campeón del siglo aquí va paro lento bajo domina el portero Aguirre y va a sacar con el pie llegó a Ferretería Guada el nuevo impermeabilizante a base de cubiertas oferta 20 litros 4.500 pesos avenida del Libertador en Nicaragua Ferretería Guada que es la ferretería que más sabe de pinturas que bien va y la metió para Cabrera buena hora si dale Silvera Silvera ¡Gol! de Peñarol notable apareció Peñarol robó la pelota Báez la filtró espectacular para Cabrera la tiró en comba para que le llegue a Báez parecía que se pasaba el arquero de Rampla pero llegó antes Silvera se la tocó y la mandó al fondo del arco y a los 44 minutos Peñarol pone la apertura el Maxi goleador de la Libertadores en Peñarol a los 44 minutos Silvera Maxi Peñarol uno que justo vino el gol Ramplacero vamos Carbonero la única jugada muy buena porque encontraron los espacios necesarios y la muy buena definición por primera vez de Cabrera en lo que va del primer tiempo y después muy buena definición también de Silvera Peñarol Fútbol a lo Peñarol Peñarol bueno volvemos ¿no Fabio? sí bien y acá este es el gol que destraba el partido porque después ahí de alguna manera ya a Rampla no le sirve quedarse atrás se empieza a generar los espacios con la inteligencia de Gastón Ramírez lo que van aportando los jugadores Lucas Hernández que otra vez es una buena del gol Quique quiero decir que no fue falta lo que se está pidiendo de Maxi quiero decir que Maxi Silvera es el delantero por escándalo que mejor brasea en el fútbol lo bien que utiliza los brazos Maxi porque Maxi es un jugador que de repente le puede faltar un poco de de tamaño de físico para jugar de 9 el tema que juega tan bien con el antebrazo y protege tan bien el radio de juego que es es tremendo defiende su zona claro y fue lo que le hizo le puso firme el antebrazo al jugador de Rampla y ganó la cuerda y se fue expreso al gol la verdad que verlo jugar a Maxi Silvera es un tipo por el que yo obviamente nosotros vamos a la cancha por la camiseta por los colores por el club ahora la verdad juega Leo y ya vas con con otra energía y juega Maxi Silvera y decís que tipo que me gusta verlo jugar que tipo que no le perdón que tipo que no le quedó grande ser el 9 de Peñarol porque creo que prácticamente nunca estuvo en tela de juicio cuántos 9 en Peñarol están en tela de juicio y él no está en tela de juicio porque siempre está porque cuando le das la pelota él te la va a definir casi siempre bien el tema si no le llega pero cuando no le llega te hace un desgaste que no hacen otros 9 no es no es un 9 que te está fiolando que está esperando ahí a ver cuando le va a llegar la pelota que se enoja no es un 9 de sacrificio y además es un 9 de juego y técnicamente es muy bueno vos fijate como el tipo bueno acá estamos viendo la repetición la para con la izquierda la define con la derecha porque el pase es largo claro no pero eso marca que también que tiene fundamentos o sea el tipo mira pero aparte controla exacto y tiene un recurso técnico espectacular para tocarla por un costadito con la derecha es un revés de Federer con ángulo a vos que te gusta el tenis ahí está es un revés a una mano de Federer con ángulo que no está bien me gustó me gustó la definición sin duda me gustó aparte el goleo en Peñarol está muy repartido muy democrático claro Maxi es uno de ellos pero en el campeonato uruguayo sin hablar de lo que son los goles a nivel internacional en la copa sí pero acá el goleador en el campeonato uruguayo es Leo que tiene 8 goles Sequeira tiene 7 y Maxi tiene 6 o sea en la apertura y el intermedio Peñarol repartió mucho sí sí y hoy está creciendo a ver por ejemplo me llaman si vos si vos haces una cuenta ¿no? ahora vamos a escuchar el segundo que es el de el segundo el de Baez bueno Baez que ha tenido una una importancia en los últimos goles de Peñarol o los hace o los da ¿no? y bueno y Lucas lo mismo sigue cambiando partidos la pelota que le pone Lucas es tremenda vamos a hablar del de Baez de Leo no va a hablar mucho porque hablamos siempre de Leo de Leo no va a hablar mucho de Leo